Hola, bienvenido a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. El tema de la clase de hoy es consejos y tips de repostería que te van a ayudar a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Estos tips y consejos de repostería vienen muy bien especialmente para los que están comenzando en la repostería. Así que comenzamos con los consejos y los tips. Número uno, siempre que vayan a realizar una receta deben leer la receta completa. Vamos a suponer que esta es la receta. Ustedes van a leer la receta completa y la van a leer varias veces para así asegurarse que tienen todos los ingredientes y utensilios que necesitan. Ese es el otro consejo, tener todos los ingredientes y utensilios que necesiten. ¿Cómo vas a saber? Pues leyendo la receta varias veces. Así te aseguras que los tienes completos. Y no solamente eso, sino también para asegurarte que cuando vayas a hacer el procedimiento no vayas a saltar algún paso. Otro consejo es que los ingredientes que vayas a utilizar, los ingredientes pues sean ingredientes frescos. Chequea la fecha de efectividad que tienen los ingredientes para que sí te asegures. Por ejemplo, aquí tengo este un potecito de vainilla, la esencia de vainilla. Van a acotejar y verifican. Aquí tiene la fecha de efectividad y verifican. Pues mira, el ingrediente es fresco. Así que siempre asegúrense que cada uno de los ingredientes pues lo verifiquen. También que cuando vayan a realizar la receta, si te piden dos tazas de harina o tres tazas de harina, también verifiquen, cotejen que sea la harina que te pide la receta. Porque hay suscriptores que me han escrito, cuando yo les digo alguna receta, tienen que utilizar por ejemplo harina preparada. Y ahí me han escrito harina preparada. Y ya he explicado en clases anteriores en la clase de repostería lo que es harina preparada, pero aquí lo volvemos a explicar. Hay diferentes tipos de harina, que ya yo tengo también un vídeo donde hay en el canal que dice cuál harina uso. Hay diferentes tipos de harina. Y las más harinas que piden las recetas generalmente es o harina preparada o harina de todo uso. Por eso es muy importante que yo le digo verifiquen qué tipo de harina es que pide la receta para que utilicen la que es y la receta te salga bien. La harina preparada, pues por ejemplo yo aquí yo tengo estos envases y yo coloco mi harina preparada en uno y pongo mi harina de todo uso en otro. Que ya también pues yo tengo otro vídeo que dice cómo guardo la harina, que lo pueden verificar. Y ahí digo diferentes formas en las que yo guardo la harina y lo comparto con ustedes. Y entonces cuando ustedes guarden la harina, pues le identifiquen, que digan el tipo de harina que es, si es harina preparada y le pongan la fecha de efectividad para que sepan hasta cuándo dura la harina. Y entonces así, pues ustedes van a utilizar la harina correcta. No se vayan a equivocar. Y la harina preparada es la que tiene añadido polvo de hornear y sal. Es muy importante que ustedes seman el tipo de harina que van a utilizar, que utilicen la correcta. Otro consejo es que utilicen siempre la taza medidora correcta también porque hay tazas para líquidos y hay tazas para sólidos. Por ejemplo, aquí tengo la taza que son para los sólidos y las tazas que son para los líquidos, que ya también en el canal tengo un vídeo explicando lo de tazas y cucharas medidoras. Así que siempre asegúrense que utilicen la correcta porque cada una pues las medidas varían, no es lo mismo. Y mucho menos las tazas de la casa que tampoco pues no, las medidas son todas diferentes. Así que siempre utilicen la que es. Y también las cucharitas de medir también porque también dan la medida exacta. Así que eso también es muy importante. Cuando vayan a abrir los huevos, cuando vayan a abrir los huevos no lo hagan directamente aquí en el envase donde esté la mezcla, háganlo aparte. El huevo lo van a abrir aparte en un envase aparte, lo abren, ¿verdad? Si van a separar las yemas de las claras o sea el huevo completo, lo abren aparte. Entonces ahí cotejan el huevo, que el huevo esté fresco, que esté bien, que no esté dañado. Entonces después, ¿verdad? Ustedes van a echarlo en la mezcla porque si ustedes están echando los huevos directamente aquí al envase, donde está la mezcla y si el huevo, pues ustedes lo verificaron por fuera y se veía muy bien, pero si lo abrieron y el huevo está dañado, ahí se le dañó la mezcla completa. Así que eso es muy importante, que siempre abran los huevos aparte. Otro consejo también es que cuando vayan a sacar los moldes calientes del horno, siempre utilicen guantes o agarraderas protectoras. Mira, aquí yo tengo estos guantes, este guante y las agarraderas protectoras, que son estas, siempre utilicen para que no se vayan a quemar, ¿ves? Es muy importante. Yo aquí tengo, por ejemplo, que pueden utilizar para sacar los moldes, ¿ves? Las agarraderas, ¿ves? Utilizan cada lado y así no se queman. O también que yo prefiero esta técnica, utilizar, si no consigue, ¿ves? Dos agarraderas y tienes una, por ejemplo, pero anyway, yo siempre utilizo el guante, me encanta utilizar el guante porque como que, y por el otro lado utilizo la agarradera protectora y así, y lo agarro así, ¿ves? Y así los sujetos firmes, el molde, ¿ves? Con el guante me protejo más en la mano y esta parte del brazo con el guante. Si no consiguieras el guante, utiliza las dos agarraderas, pero siempre, por lo menos a mí, en mi caso, utilizo el guante y la agarradera protectora para sacar los moldes calientes del horno y así no se vayan a quemar. Así que eso es muy importante. Y entonces, pues siempre precalentar el horno para cuando vayan a preparar recetas, precalienten el horno para que así esté la temperatura adecuada cuando vayan a colocar el postre, ¿ves? Lo que vayan a hornear. Y también, si van a, si eres de las personas que pones el tiempo y entonces te preocupas que no se te vaya a pasar el tiempo y todo eso, pues lo que yo os recomiendo es que utilices un reloj y pongas la alarma. Entonces, si la receta dice una hora, pues los programas para que suene dentro de una hora. Y entonces así, pues ya la alarma te avisa. Si no tienes un reloj, pues puedes utilizar hasta tu celular. Colocas aquí que suene dentro de una hora y la alarma te va a avisar y así el tiempo, pues no se te va a pasar y el bizcocho, pues no se te va a quemar. ¿Ves? Que esos son detallitos que hacen una gran diferencia. Después que hayas hecho todo el procedimiento y la receta todo muy bien y todo eso, que se te vaya a pasar el tiempo y el bizcocho se te vaya a acabar. ¡Imagínate! Así que por eso es que quise darle estos consejos, ¿verdad? Y tips de repostería que los van a ayudar, ¿verdad? Para que la receta les salga bien. Así que pues los veo en la próxima clase y nos vemos.